¡Juega o banquea tu caballo favorito con los puestos hípicos de la mejor página! ¡Apuestasroyal.com! ¡Líder indiscutible! Un gran saludo a toda la oficina hípica que está en sintonía de nuestro programa Los Destacados para este domingo 14 de julio. 10 competencias. Tendremos, por supuesto, la reunión número 27 en el óvalo de la Rinconada. Y estamos listos. ¿Quién les saluda? René Ríos. Por supuesto, sin dar ventajas, les presentamos el primer análisis para este domingo 14 de julio. La primera competencia será en distancia de 1.800 metros. Creemos que este número 8, Moro de Oro, número 8, viene a su reaparecida. 175 días sin correr. Es un ejemplar que realmente se ha enfrentado a ejemplares superiores a este lote. 1.000 metros en 69.4 en pelo animado y respondió rematando en 12.2. El número 8, Moro de Oro, número 8, va a correr como nuestro primer destacado en la jornada dominical en el óvalo La Rinconada. Luego, en la segunda carrera, en distancia de 1.100 metros, aquí va a correr nuestra segunda destacada, la número 5, Bella Catira, número 5, con la monta de Emerson Venida. Viene ganando en serie, dos triunfos consecutivos. Se mantiene bien en cancha, 1.000 metros en 76.2 en pelo voluntad, viéndose muy bien rematando en 13.1. El 5, Bella Catira. Nuestra segunda destacada este domingo, 14 de julio. Luego, en la tercera carrera, en distancia de 1.200 metros, vamos a indicarle como la primera opción, esta número 5, Switch Chan, número 5, dos segundos consecutivos con Giancarlo Rodríguez, amenazando con un triunfo. Esta número 5, Switch Chan, número 5, que viene a reaparecer con 49 días sin correr. Acompañaremos con la número 6, Namekún, número 6, otra yegua, que viene a su reaparecida 70 días sin correr. Tiene su última victoria. Fue precisamente que Joan Aranguren viene como apronte de 1.000 metros en 67.3 en pelo animado y respondió. Así que el 5, Switch Chan, la número 6, Namekún. Nuestra información en la tercera carrera. Luego, en la cuarta, en distancia de 1.100 metros, es el clásico Armada Nacional Bolivariana. En 1.600 metros, grado 2, aquí va a correr nuestra tercera destacada y vamos a indicar a la que está ganando en serie. La número 2, Fax Sensation, número 6, con la monta de Emerson Medina. Siento que irá con 56 kilogramos, pero no es menos cierto que es una yegua que anda muy bien en cacha. 46-1, dejó en los 600 metros en pelo, coma diviéndose muy bien después de la raya de Matando en 12-4. El 2, Fax Sensation, número 2, corre a como nuestra tercera destacada en esta cuarta competencia. Y en la quinta, en distancia de 1.100 metros, aquí vamos a indicarles una trifecta, una prueba bastante complicada. El 5, no nuestra victoria. Número 5, era gran favorita en su anterior y decepcionó arribando séptima. Repite José Alejandro Rivera en la monta. La número 10, Super Periodista, una yegua que la descansaron. Tiene 42 días sin correr con la monta de John Exxon Berrudes, buen descargo. Y cerraremos con la número 3, Sicarigua, número 3, porque ante este lote, ahora sí podemos obtener victoria y sorprender, ya que no es gran favorita. Así que el 5, nuestra victoria, el 10, Super Periodista, en el número 3, Sicarigua, la trifecta en esta quinta competencia del programa. Juega o banquea tu caballo favorito con los puestos hípicos de la mejor página. Apuestasroyal.com, líder indiscutible. Llegamos a la sexta competencia, sexta carrera en distancia de 1.300 metros, por cortesía de Apuestasroyal.com y su aplicación Ruleta Royal. Recuerda, si usted quiere jugar los puestos hípicos, allí está Apuestasroyal.com, que los invita a jugar, a ganar y a cobrar de manera inmediata. Y lo más importante, en cualquier hipódromo, usted juega o banquea los puestos hípicos de Apuestasroyal.com, que presenta nuestra cuarta bestacada. Y por supuesto, va a defender la línea del 5 y 6 nacional desde hoy lunes. Y se trata de la número 2, Carora Mía, número 2 con la monta de Jaime Lugo, una yegua que ganó muy bien, mantiene condiciones, 35 días sin correr, y ejercitó 1.000 metros en 69.3, los 1.200 en 83, los 1.400 en 96.3 y los 1.400 en 11.4 en pelo contenida. Y se vio fenómena rematando en 11.1. El 2, Carora Mía, número 2. Por supuesto, nuestra cuarta destacada y la línea del 5 y 6 nacional en esta sexta carrera. Luego en la séptima, en distancia de 1.300 metros, prueba bastante pareja. La agregada para ganar este número 6, Prince of Fusev, número 6 con la monta de Jefferson Contreras. Buen descargo, un ejemplar que le voy a cuidar sus dos últimas actuaciones. Creemos que ese segundo que tiene detrás del ejemplar, Matthew Boston, lo avalan para tratar de obtener victoria. Ejercitó de segunda vuelta, 1.000 metros en 75.4 en pelo, de menor a mayor animado, y se vio muy bien rematando en 12.3. Acompañaremos con el número 3, Bucare, número 3, buen segundo en su anterior. Buen descargo ahora de Franklin Pueyo Jr., que estará buscando su novena semana consecutiva visitando el PADOC de ganadores. Este aprendiz Franklin Pueyo Jr., y cerraremos con el ejemplar número, el ejemplar Rey Enigma. El número 11, que viene a su reaparecida, 35 días sin correr. Este ejemplar ejercitó 1.000 metros de segunda vuelta de 69.2 en pelo, cómodo, y se vio muy bien rematando en 13.1. El 6, Spring of Suicide, el número 3, Bucare, y el número 11, Rey Enigma, la trifecta en esta séptima competencia del programa. Luego en la octava, la octava competencia será en distancia de 1.400 metros, vamos a indicarles una doble fórmula. Reaparece este 9, Barba Roja, y se ha visto muy bien con Gringolas, este ejemplar que llevará la monta de Mirson Medina. Ejercitó 1.000 metros en 71.2 en silla, cómodo, y se vio muy bien rematando en 13.1. Cerraremos con el número 1, Ken Young King, número 1, el dato atrasado, con la monta de Yonexo Berbú, de buen descargo, va por dentro. Un ejemplar que viene con un apronte de segunda vuelta de 600 metros en 45.4 en pelo, de menor mayor. Se vio muy bien después de la raya y remató en 13.1. El número 9, Barba Roja, y el número 1, Ken Young King, en la octava carrera. En la novena, en distancia de 1.100 metros, aquí vamos a indicarles una doble fórmula. Es que el más mía grave es el número 2, Golden JE, número 2, dos segundos consecutivos. Es un ejemplar que se mantiene muy bien en cancha, 600 metros en 42.1 en pelo, contenido, y se vio muy bien después de la raya. Remató en 12, este número 2, Golden JE, número 12. Buscando buenos dividendos, lo vamos a actuar con el número 1, Oporto. Número 1, Valiviano, 50 kilogramos con el descargo que le proporciona Ángel Ibarra. Pendiente porque puede ser la sorpresa. El 2, Golden JE, el que más me agrada, y el 1, Oporto, en la quinta y en la sexta, en distancia de 1.100 metros. Recuerda, los puestos cípicos de OpuestaRoyal.com. Juega, gana y cobra. Seguro en OpuestaRoyal.com o en su aplicación Ruleta Royal. Recuerda, en cualquier hipódromo, allí están los puestos cípicos. Juega o banquea los puestos cípicos de OpuestaRoyal.com que presenta la trifecta ganadora. El 4, Tia Felipa, la hija de Júpiter Pluvius. La estamos esperando de su debut. No ha podido cristalizar. Lleva la monta de José Alejandro Rivero. Ejercitó, se ha visto muy bien con la gringola. Esta llegó a Tia Felipa, 600 metros en 41 en pelo coma y se vio excelente, rematando en 12-3. El 4, Tia Felipa, es la que más me agrada en esta sexta válida. Acompañaremos con la número 3, Luna Dulce. Número 3, buen descargo de Jefferson Contreras. 600 metros en 43-13 en pelo, contenido y rematando en 13-1. Y la número 2, Princesa Crossover, número 2. Porque esta llegó a la tiene Ramón García en un alto concepto. Repite John Aranguren. Y cuidado porque puede sorprender la guía de 15-1. Ejercitó, 600 metros en 42-13 en pelo, como y rematando en 12-4. El 4, Tia Felipa, número 4, es la que más me agrada y cuidado. Y ya juego en línea porque me agrada bastante esta número 4, Tia Felipa. La número 3, Luna Dulce. Y la número 2, Princesa Crossover, conforman la trifecta en esta sexta competencia. Válida para el 5 y 6 nacional, décima competencia. Desde ya, les deseamos la mejor de la suerte para este domingo 14 de julio en el óvulo de arrinconada. 27, la reunión número 27. 10 competencias, suerte. Y será hasta el día viernes cuando estaremos con el cuadrito destacado. También tendrán los espinazos de José Espriar y la Espina. Y también tendrán el cuadrito popular. Todo esto a través de nuestro canal de YouTube, Río de Ganadores. Suerte y será hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!